Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levátele mañana, mira que ya amaneció. No sé que en las estrellas del cielo quisiera bajarte el dolor, una es para saludarte, otra es para decirte adiós. No sé que en los buenos días acostadita en tu cama, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. ¡Gracias! Nuevo Palomas, Puerto Ríos, la ciudad, hoy por ser cumpleaños, te deseamos felicitarme. Con gas, pies y flores, este día voy a adornar, hoy por ser cumpleaños, te venimos a cantar. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Que la paz es feliz, que la paz es feliz, que la paz es contenta, hasta el año tres mil. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.